Muy buenos días, precisamente hoy tenemos el evento del izado de la bandera del Bicentenario, 200 años de historia patria, 200 años de manejo de la conservación ambiental en este país y qué más grato que celebrarlo y llevar a cabo este evento en el Parque Nacional Volcán Poaz del Área de Conservación Central. Nos sentimos realmente muy orgullosos de una actividad tan conmemorativa como es estos 200 años de independencia, 200 años de fortalecimiento en el esfuerzo que hacemos todos y cada uno de nuestros funcionarios del Área de Conservación Central y lógicamente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.